El Museo Tamayo Arte Contemporáneo presenta la exposición Stephen Willats, hombre del siglo XXI, que se exhibe por primera vez en Latinoamérica al abarcar cinco décadas de creación artística, influida por temas como la cibernética, el diseño, la publicidad y la pedagogía. Con esta muestra se da comienzo a las actividades del año dual México-Reino Unido 2015. Con esta exposición iniciamos una serie de actividades que se van a realizar en el marco de este año dual Reino Unido México y que recordemos que surge de la declaración conjunta entre el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el ministro para la Cultura del Reino Unido, que se propusieron dar a conocer en el Reino Unido la diversidad del patrimonio cultural, la gran riqueza histórica y las tradiciones de México y al mismo tiempo mostrar en México lo mejor de la comunidad británica y de las colaboraciones británico-mexicanas. Vamos a tener una serie de exposiciones, una serie de intercambios y de eventos, no solamente en las artes y la cultura, sino en ciencia, en educación, en innovación, desde el sector comercial. Entonces, muchas razones para celebrar la relación que tenemos tan amical, tan fuerte entre los dos países. Stephen Willats, hombre del siglo XXI, es una exposición individual del artista inglés que presenta piezas que abarcan diversos periodos de su producción, en donde se destaca su trabajo en comunidades de diversos orígenes socioeconómicos, realizando sus ideas sobre la creación colectiva y la obra de arte como producto de la sociedad. ¡Disfrútala en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo! Consejo Nacional para la Cultura y las Artes